¡Hola a todos! Bienvenidos a este su canal. Primero que todo deseanles un feliz sábado. Vídeo sabanero, sabanero. Bueno, en este vídeo voy a hacer análisis de Bitcoin. Hemos visto un rompimiento de un soporte importante y hemos visto que Bitcoin ha tenido una caída. Es momento de entrar en pánico, tener miedo. No, hay miedo extremo en el mercado. Hay que aprovecharnos de estas caídas para seguir acumulando. Así que no entren en pánico, no vendan en pánico. El mercado altcoin sigue siendo bastante fuerte. Y les mostraré el por qué estoy diciendo esto. Se lo mostraré. Así que quédense hasta el final del vídeo. Información muy interesante. Y si les gusta esta información, si les gusta este canal, por favor, like, like, me gusta, me gusta. Y suscríbanse, por favor, considera suscribirse si todavía no están suscritos. Bueno, primero vamos a empezar la posible razón por la que hemos visto estas caídas. No solo en Bitcoin, sino en los mercados en general a nivel mundial. Y justo el día de ayer salió esta noticia. Pánico bursátil, reunión de emergencia de la OMS. La web propone blindarse bolsas al rojo vivo el día de ayer tras la aparición de esta nueva variante en Sudáfrica que ha hecho temblar a los mercados. Y hemos visto caídas generalizadas en todos los mercados. Esta jornada, los inversores van a optar por huir de sus posiciones de mayor riesgo. Los valores más ligados al ciclo económico, especialmente los del ocio y turismo, serán los más castigados. En lo que llevamos de pandemia, esto es importante, en lo que llevamos de pandemia, se han identificado muchas variantes a las que la OMS ha dado el título de variante de preocupación. ¿Qué es lo que ha hecho con esta variante nueva que se ha identificado, que luego han prosperado poco o incluso desaparecido? Es muy complicado poder sacar conclusiones. Es por ello que antes de volverse loco, antes de entrar en pánico y antes de vender en pánico y comenzar a reducir posiciones, esperaríamos a tener más información sobre la nueva variante y su evolución. No obstante, como se suele decir, el dinero es el animal más miedoso del mundo. Algo que podremos comprobar justo y que hemos comprobado justo el día de ayer. Y ustedes pueden ver que ha caído los sectores. Todos los sectores han caído. El sector tecnológico en rojo, el financiero en rojo, el de comunicaciones. Bueno, todos los sectores con caídas y con pérdidas. Y si nos vamos a los futuros, y ustedes pueden ver que prácticamente todos los índices más importantes en rojos. Los americanos, el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, el Russell, el Nikkei, el japonés, el europeo y el DAX. Pues todos con pérdidas y con grandes caídas. También mirar, este es el gráfico del S&P 500. Está en la vela del día de ayer y justo salta esa noticia. Y pues estamos viendo y hemos visto esas ventas, esas caídas importantes en los mercados. Y Bitcoin no ha sido diferente. Bitcoin el día de ayer también teniendo un día rojo. Y como vemos en esta noticia, pues criptos en rojo. Sector pierde 200 mil millones por esta nueva variante. La capitalización del mercado perdió en solo días unos 200 mil millones de dólares. Al pasar de 2,67 billones ayer a 2,4 billones el día de hoy. Y esto es noticia de hace 16 horas. Las ventas masivas en el sector con los inversionistas deshaciéndose de los activos de riesgo. Frenó la recuperación que finalmente lograba alcanzar Bitcoin el día de ayer. Y bueno, de momento Bitcoin se sigue considerando como un activo de riesgo. ¿Es esto al final? No. Este tipo de movimientos, este tipo de caídas ya las hemos visto. A los inversores no les gusta la inestabilidad y por eso entran en miedo, entran en pánico y empiezan a vender. Pero una vez, como lo comentaba aquí en este artículo, es por ello que es mejor antes de volverse loco esperar a cómo va evolucionando y cómo van evolucionando estas noticias antes de empezar a reducir esas posiciones. Y ya hemos visto estos movimientos como por ejemplo Bitcoin justo en el 2020 cuando tuvimos esa primera variante o cuando tuvimos por primera vez esa pandemia tuvimos una caída muy importante. Pero mirad a partir de ahí una vez más el movimiento todavía más bestial, más salvaje, alcista desde este punto bajo a este punto alto de un 1700 por ciento aproximadamente. Por eso no entren en pánico, no vendan en pérdida, hold, hold si vas a largo plazo, holdear, holdear y estas caídas incluso aprovecharlas para seguir acumulando. Y mirar el índice, el Crypto Fear and Greed Index, el índice del miedo y la avaricia. En estos momentos el miedo extremo, cuando la gente tenía miedo es cuando hay que comprar, cuando la gente es ambiciosa como el mes anterior es cuando hay que vender. Cuando hemos tenido miedo extremo en el mercado es cuando hemos tenido buenas oportunidades de compra. Por ejemplo, cuando mirar este índice ha estado por estos niveles bajos de miedo, de miedo extremo, hemos tenido buenas oportunidades de compra. Y en estos momentos incluso testeando estos niveles anteriores de septiembre, que septiembre también fue un mes muy negativo. Muchos decían que Bitcoin iba a desaparecer, que Bitcoin a cero. Bitcoin recuperó, marcó un nuevo máximo histórico y en estos momentos estamos una vez más testeando esos niveles de miedo extremo. Vuelvo y lo repito, cada vez que hemos tenido niveles de miedo extremo han sido buenos momentos para seguir acumulando. Y también a qué me refiero con respecto a que el mercado altcoin no pinta tan mal como lo está a lo mejor haciendo Bitcoin en estos momentos. Mirar, esta es la capitalización del mercado cripto excluyendo a Bitcoin. Y mirar cómo en este movimiento la capitalización de las altcoins rompió este máximo histórico anterior y en estos momentos lo está teniendo como soporte y no lo ha perdido. De momento lo está manteniendo, con lo que aquí en las altcoins hay algunas que es verdad que han tenido caídas importantes, pero en general las altcoins mostrando y de momento siguen mostrando bastante, bastante fuerza. Si vamos aquí a mi plataforma de Atani, ustedes pueden ver que prácticamente, bueno, el día de hoy estamos teniendo recuperación, pero hemos tenido ganancias importantes en las altcoins y por eso compramos las caídas, vendemos las subidas. Nunca compren cuando el precio está subiendo, compren, aprovechen cuando el precio está cayendo y altcoins con retornos de un 13%, un 8%, un 4%, un 12%, etc. Y viendo este gráfico, pues podemos ver que la capitalización de las altcoins se sigue manteniendo por encima del máximo histórico anterior. En cuanto a entradas, yo en Bytebit de momento no tengo ninguna entrada abierta, de momento no lo voy a tocar y en Binbon sigo con esta entrada en Shiba, testeando un nivel de soporte importante y bueno, y por eso de momento la sigo manteniendo. Si quieren usar Binbon, si quieren usar Bytebit, link en los comentarios del vídeo y por abrir cuenta con esos links y depositar van a recibir recompensas. Ahora vamos a Bitcoin gráfico semanal. Obviamente Bitcoin ha ido perdiendo soportes importantes, perdió el de los 60, ha perdido el de los 58. Era importante que esta semana hubiera recuperado ese nivel, parece que no va a ser así. Y vamos a tener una vela semanal cerrando por debajo de ese nivel anterior. En estos momentos Bitcoin testeando la apertura y el cierre de estas dos velas semanales, la zona de los 54,000, 54,700, 55,000 dólares. Ese es nuestro nivel de soporte en estos momentos. Sin embargo, yo pienso que incluso podremos venir a testear lo que es este máximo anterior, la zona de los 51,752,000 dólares. ¿Es el final de Bitcoin? ¿Estamos en un movimiento a la baja? No, no y no. No estamos en gráfico semanal. Seguimos dentro de un movimiento alcista. ¿Por qué? Mirad, vamos a poner las medias y mirad la media de 21. Media muy importante a nivel semanal. Todo lo que se va a seguir manteniendo que el precio esté por encima de esta media de 21 es estar en un mercado alcista, es estar en un movimiento al alza. Entonces pueden ver que aquí la rompe, caída importante, la vuelve a ganar, retesteo y a partir de ahí movimiento al alza. Y esto ha sido así durante diferentes mercados alcistas. Mercado alcista del 2017, subida, caída, retesteo a esa media de 21, continúa con su movimiento al alza, retesteo, subida, vuelve a retestear, subida, vuelve a retestear y continúa con ese movimiento al alza. Incluso cualquier retesteo a esa media de 21 suelen ser buenas, buenas zonas para seguir acumulando Bitcoin y esta media está en estos momentos en la zona de los 50 mil dólares. Con lo que en gráfico semanal seguimos dentro de ese movimiento al alza y también seguimos mirar dentro de este canal paralelo ascendente. El movimiento sigue siendo, a pesar de que en el corto plazo estemos viendo estas caídas, el movimiento a medio largo plazo sigue siendo alcista. Ahora si nos vamos al gráfico diario, también vamos a poner las medias, mirar como Bitcoin, vamos a poner la de 50 y la de 100 y la de 200, pierde la de 50 y ha ido a retestear la media de 100 tal como lo vimos en este movimiento de aquí. Y también en gráfico diario, técnicamente todo lo que sea estar por encima de la media de las últimas 200 sesiones es estar en un movimiento al alza, es estar en un mercado alcista. Por eso, vuelvo y repito, no estamos en un mercado bajista. En el corto plazo sí que podremos estar en un movimiento a la baja, pero en gráfico diario, en gráfico semanal, seguimos estando dentro de un movimiento alcista. Y mirar otra cosa muy interesante, justo el día de ayer fue Black Friday, Black Friday aprovechar para hacer compras, rebajas, rebajas, pero justo en el 2020, en el viernes de Black Friday, el 26 de noviembre, mirar como también tuvimos una caída en los mercados. Muy, muy importante esta caída de Bitcoin justo solo este día fue aproximadamente un 14 por ciento y luego a partir de ahí mirar como Bitcoin recupera y continúa con su movimiento al alza. Y esta caída fue aproximadamente también de un casi un 10 por ciento, con lo que bueno, son movimientos que ya hemos visto también anteriormente. Y a pesar de que, por ejemplo, aquí recuerdo muchos decían que ya el movimiento al alza se había terminado, pues luego vimos como Bitcoin continuó con su movimiento al alza. Ahora, con respecto a las altcoins, pues vamos a ver algunas, Ethereum, por ejemplo, a pesar de que estamos teniendo estas caídas, pero Ethereum una vez más ha venido a testear estos máximos anteriores. Y de momento es en nuestro soporte, esas son los 3.904 mil dólares, importante. Todo lo que sea Ethereum, seguir manteniendo ese soporte, buenas indicaciones. Entonces, la diferencia, y vuelvo y lo repito, con respecto a Bitcoin y las altcoins, es que las altcoins están manteniendo soportes importantes, mientras que Bitcoin sí que los ha perdido. Por eso comento que el mercado altcoin no tiene pinta o no se ve tan mal como puede ser el movimiento de Bitcoin. Esta zona, ya lo comenté, yo incluso compré y acumulé más en esta zona de aquí, pero importante que Ethereum no rompa ese soporte. En caso de romperlo, incluso podríamos ir a testear la zona de los 3.300, 3.400. Ahí también yo, si veo a Ethereum por esa zona, voy a aprovechar para seguir acumulando Ethereum. BNB, mirar, BNB en este momento sigue por encima de los 600 dólares. A diferencia, una vez más, de Bitcoin, no ha venido a romper este mínimo, como sí que lo ha hecho Bitcoin, la zona de los 500 dólares. E incluso, de momento, BNB sigue montando mínimos ascendentes, con lo que BNB sigue dentro de un movimiento al alza. Por ejemplo, Solana, mirar, una vez más, Solana ha venido a testear. Nivel de soporte también, importante el máximo histórico anterior. De momento, soporte, soporte, soporte. Y ese puede ser un punto interesante para seguir acumulando Solana. Y una moneda que estoy muy pendiente en estos momentos es Polkadot. Polkadot está teniendo un retroceso interesante. Desde este máximo a este mínimo de aproximadamente, mirar, casi un 40% de descuento. Con lo que incluso en esta zona en la que está DOT en estos momentos no sería una mala zona para seguir acumulando. Sin embargo, yo de momento voy a ser paciente, voy a seguir esperando a ver si por lo menos el RSI en gráfico diario se viene a sobrevender y empiezo a ver algún tipo de divergencia en gráfico diario. Pero si yo viera a DOT testeando la zona de los 30 dólares, por ahí me podría plantear acumular algo de DOT. Y a pesar de que estamos viendo estas caídas, una monedita que me está dando alegrías en estos momentos es SNK Snake Token. Yo hablé sobre esta moneda en este video aquí que les hice con respecto a ese juego Crypto Snake. Esto fue hace 10 días, el 16 de noviembre aproximadamente. Y el 16 de noviembre esta moneda estaba a los 0.30, estaba en 0.30 céntimos. Yo comentaba en ese video que iba a comprar. Además, mira, aquí ya tengo mi Metamask abierto y aquí tengo esos SNK. Y en estos momentos pues SNK en 0.45. Y mirar, desde estos mínimos de esa zona, los 0.30 a estos altos, un 53% de profit. Con lo que otra monedita más que les he puesto en el radar y dando unos buenos retornos. Bueno chicos, si les ha gustado esta información, si les ha gustado este video, por favor like, like, me gusta, me gusta. Comenten ustedes que piensan y por favor, si no están suscritos, considerar suscribirse. Es la mejor manera de apoyar este canal. Gracias y hasta luego.